Hola, tengan ustedes muy buenas tardes, amigas y amigos de Parques Abandonados TV. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por esperarnos. Un abrazo grande a toda la gente que nos ve desde Anika, Punta Arena, incluyendo Isla de Pascua, Tierra del Fuego, todo Chile y también a toda la gente del extranjero, a todos los chilenos que están en el extranjero que nos ven y a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Un abrazo grande, gracias. No se olviden que queremos más suscriptorias y también moneditas que vayan cayendo un poquitito ahí para seguir funcionando con esta trinchera donde contamos la verdad y nada más que la verdad. Queremos agradecer a Óptica Vargas, que está en la avenida Estados Unidos, 1242 Cerro Navia. Sí, amigas, Cerro Navia. El teléfono es el 226-400-164. Clínica Sido Dental, donde usted se puede hacer lo que estime conveniente. Y esto quedó ubicado en la calle Luis Cruchaga, 531. Y usted puede medir la audiencia con la doctora Nicole Salavé. Curacaví. Cepac Transporte, donde usted dirige al camión lo que necesite, los colchones, camas para trasladarlo a otra parte, refrigerador y cocina. Usted llama a estos chiquillos que se llama Transporte al teléfono 569-4540-7502. Cepac Transporte también está en Instagram. Jueves 15 de agosto, o sea, ya, 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 ahora, ahora, ahora. Casino Dins, Valdivia, con el monólogo Momi, Muliá, y qué. Viernes 16 de agosto, Dins, Puerto Vara, con el mismo monólogo. Domingo 25 de agosto, Casino Joy, Viña del Mar, monólogo también. Viernes 30 de agosto, Casino Marina del Sol, en Xinjiang. Y sábado 28 de septiembre, el Gran Arena Montichelo, con Momi, Muliá, y qué. Cualquier cosa que usted quiera preguntar, siempre, para mayor información, ingrese a Patricia Maldonado. punto CL. Bueno, ahora estoy con mi amigo, Paul. Paulcito, ¿cómo está usted, mi niño precioso? ¿Cómo está, Patita? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, equipo? ¿Cómo están los chiquillos ahí del chat? Saludos a ustedes, los chiquillos del chat. Ahora estamos calientitos, Paul. Estamos calientitos. Sí, te veo en polera. Te veo en polerita. Una polera más delgadita, porque aquí hace mucho frío. ¿Cómo es ese milagro? ¿Se puede contar ese milagro o es mejor que no? Sí. No, si no importa, a mí no me ha dado frío, pero me compré una Toyotomi de las grandes, de las que tienen inyectores, que se conecta hacia afuera, hacia la calle. Entonces tú no tienes la más mínima contaminación, porque cuando dispara la parafina, porque es a parafina y eléctrica, todo eso se va hacia afuera. Todo se va hacia afuera. No hace adentro de la calle. Nada de olor, nada de aroma. Cero, cero. Maravilla, qué maravilla. Puedes hasta 32 grados, puedes ponerla. Sí, rico, Miami. No necesito, tengo 24. No, 23 grados tengo dentro de la casa. Raja. La raja, así que estoy muy contenta porque creo que hice una muy buena inversión. Oye, antes de comenzar, te quiero recomendar una película. Ajá. Chernobyl. A mí me tocó estar, esto fue en el 88, el accidente. En el 89 estuve en Europa, 90, en el 90. Lo que yo me enteré en Francia, en Bélgica, en Italia, en todos los países donde estuve, era horroroso. Pero como tú no lo estás viendo, no lo dimensionas. Porque tú no lo estás viendo, no lo viviste. Anoche descansé para Santa Franca, no me levanté, porque he trabajado tanto que dije, me voy a quedar en cama, voy a dormir todo lo que pueda, voy a ver todas las películas malas que pueda, porque me voy a comer mis galletitas, mi cafecito con leche en la camita, todo. Me levanté solamente a bañarme. Resultado. Pim, de repente, mirim, pim, pim, pesquicé Chernobyl. Vas, dije yo, esto no lo he visto. Y yo estuve, no en la zona, ¿no? Pero todo lo que se hablaba en Europa de todo el daño que había causado esto. Y el miedo, la verdad es el miedo de la nube, porque no sabían para qué lado podía salir la nube, la nube con cosa tóxica, ¿no? No, sabes que yo le recomiendo a toda la gente que está en este momento en la sintonía. Pero se lo voy a recomendar especialmente a la gente que no piensa como yo, a la gente que se mete en este canal y le dicen, vieja culiá, o biguatú, o conchitubá, porque son así. Bueno, a esos culiáos ya son conchitubá, eso les voy a recomendar. Estoy suavecita. Gracias. Entonces, les voy a recomendar para que ustedes analicen porque la raja ser comunista en este país, en Chile, es maravilloso. Tienen todas las de ganar. Si cometen un error, pasan por alto. Estábamos hablando ahora que a los papitos de corazón, ¿no es cierto? No los aceptaron ni para aconsejar ni nada. Perfecto. Estoy de acuerdo. Pero curiosamente le dieron a los republicanos, pero a los hueones de izquierda que no pagan las pensiones no le dijeron nada. Y tampoco al hijo de la bachelet que no le quiere pagar pensión a la mujer. Y ya tampoco quisieron proteger a los nietos. Esa hueá no importa. No le importa que el hijo de la bachelet no le quede nada de pensión. No le importa que la bachelet no quede acudir la pensión a sus nietos. Eso no importa. Entre otras cosas. Esa es otra cosa. Entre otras cosas. Claro, entre otras cosas. ¿Por qué te quiero contar esto, Paul? Para que ustedes hablen todo lo que quieran. Porque me quedé impactada de lo que significa el comunismo en Rusia. O sea, cuando el profesor va a decirle a Gorbachev en esa época, va a decirle que está quedando la cagada, y ellos tratan de ocultar para que el mundo no se dé cuenta, le dicen en su cara que si habla, la cagera lo va a matar. Yo me encargo, le dijo uno de ellos ahí en la reunión. Yo me encargo. Usted no puede hablar. O sea, perdón, se iba a morir la mitad del planeta. O sea, trataron de ocultar hasta el final, porque aguantaron harto, de que se supiera el horror, el horror que esa gente vivió. Fíjate que fue tan la onda expansiva del calor, que el accidente fue como, por ejemplo, en Curacabí, y se ponieron quemados en Plasilla, allá pasado a Pesablanca. De primera, de primera, de primer efecto, así como del boom. Porque después fue corriendo la cosa, sabes que es como una nube que queda ahí con los electrones acelerados y que te cruzan y te van quemando, porque eso es una quemadura, digamos, a largo plazo lo que ocurre. Y le explicaba, perdón, hay una señora, que también era científica en todo esto, bataleaba para que la escucharan, porque esto era, no por orden, por orden de partido. Esto no puede salir al mundo. Que les quede claro, conchoso madre. Así mismo, si no fusila bien, tú vienes al partido. Y te acordás, Pati, que lo primero que dijeron, yo me acuerdo, porque me acuerdo de la noticia, en el momento que ocurrió, siempre he sido bien curioso con la cuestión de la noticia internacional, habían dicho que era un pequeño accidente que había ocurrido en una pequeña fisura, y cuando va ahí viendo la explotada que se había pegado, se había volado un pedazo de edificio. No, y lo más terrible, Paul, lo más terrible de todo esto, concha, perdóname la expresión, concha y su madre, hijo asesino de mierda, se les advirtió, Paul, se les advirtió. Hubo gente que eran científicos, que trabajaban. Señor, escúchame por favor. No, eso no puede pasar. Estamos previstos. Señor, si esto pasa, va a matar la mitad del mundo. No va a pasar. O sea, y pasó, o sea, fue por inteligencia, por no escucharlo. O sea, nadie quería, de los altos jerarcas, de los altos jerarcas, no querían escuchar a los demás abajo, porque eso era un deshonor para ellos. Y aparece un veterano, que tú lo vas a ver, donde da la orden con un bastón, habla de todo esto y dice, lo que el partido decida es lo que se acata. ¡Punto! Me quedé, me quedé, epate, vivir bajo ese régimen donde tú no puedes hablar ni contar, donde tú no le previste, ni siquiera fueron capaces de evacuar a su gente, evacuaron muy pocas, de ahí para adelante, dijo el profesor y dijo la otra señora, dijeron los científicos, de aquí para adelante, esta nube va a causar millones de personas muertas de cáncer, millones de niños sin brazos, sin piernas, sin esto. Una mutación tremenda. Ni siquiera van a pasar por esto, por esto, por esto, por esto. ¡No! ¡No sean los hueones! ¡Esto no se puede decir! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Fue heavy! ¡Fue heavy! ¡Fue heavy, 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 heavy! Bueno, ahí tú veis cómo ocultan, cómo esa barrera era realmente de hierro y cómo la importancia sobre el ser humano era nada. De hecho, sigue nociéndola. El lado, ese lado pragmático, digamos, del fin justifica los medios, Pati, ha sido el gran creador de asesinatos y muertes. Yo no sé si esto puede ser un asesinato, pero yo creo que la no atención sobre el efecto que causó y tanta gente que se llevó es un cuasi-asesinato. Esto puede ser un cherno. Oye, una frase. Una frase que dice uno de los jerarcas que está al lado de Gorbachev, dice no se preocupen de lo que pasa afuera, porque entre un tipo le dice la gente se está muriendo los que estaban ahí, que los pescó en toda la cuestión, porque eran varios edificios, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos quemados, se desarmaban, se desarmaban, se desarmaban. Se iban desarmando, porque el impacto se desarmaban como cuerpo. Entonces, no se abren con el cerro de la puerta, porque este es un búnker. Aquí puede haber 20 guerras mundiales y nunca nos va a pasar nada. O sea, no importa, güey. No te preocupes, que los buenos se mueran. Nosotros estamos bien aquí abajo. Pero sí, pero ¿cuál es la...? Oye, Pati, quería extrapolar esa salvajada con las salvajadas que ocurren al día de hoy cuando sacáis las cuentas. Las podés trasladar inmediatamente. La despreocupación hacia la gente es la misma. El fin justifica los medios. ¿Tú creí verdaderamente que ha habido alguna preocupación real en ese tipo de factores de poder por la gente realmente? ¿Tú de verdad crees que lo hacen por la gente? Pero bueno, pero están equivocados. Pero sí, en el fondo lo hacen por la gente. Mentira, Pati. Es absoluta, total y completa mentira. Es una competencia por posición política, por fuerza, por jerarquía, básicamente por... Es un negocio. Detrás viene el negocio de las armas. ¿Quién vende más? ¿Quién gana más? ¿Tú crees que la gente realmente sabe esa alguna preocupación? No. ¿Y sabes tú cómo los enterraban? ¿Cómo los enterraban en unas ondas metálicas por la contaminación? Sí, porque para que no se fuera, claro, de plomo. Pero hacían unos tremendos hoyos, tremendos hoyos. Iban metiendo todos los cuerdos, los atavos, unos arriba y otros. Y después venían los camiones que tienen este ripio, este cemento que viene listo para lanzarlo por los camiones. No sé cómo se llaman esos camiones grandes que tienen una especie con globos, con hondos que van dando cuenta. Son como unas tolvas, los camiones... Esos que llaman para el concreto. Betoneros, betoneros le llaman. Exacto, la betonera. Y la betonera empieza a desparramar, varias betoneras a desparramar sobre estos hoyos el cemento y se terminó el cuento, papito. ¡Nos contamos, Calabres! Pero si son... Es lo mismo que la técnica de sepultar los desechos atómicos. Pues es lo mismo, los barriles, cuando... ¿Dónde esconden los barriles? ¿Dónde pierden los barriles? ¿Dónde están los barriles? Ahí es lo mismo. Enterrar un cuerpo y tenés que hacer que del cuerpo hacia afuera no se escape la radiación porque te queman los otros. Por eso queda acumulado ahí. Por eso era el miedo sobre la nube. Pero es salvaje, salvaje, salvaje lo que ocurre. A mí me impactó, la verdad, que como yo hace tantos años que yo viví eso, que yo estuve muy cerca, digamos, de la... de la... de la accidente a dos años, uno se va olvidando. Pero anoche me acordé de todo lo que la gente me hablaba en Francia, me hablaba en tantas partes que estuve de Europa y me hablaban de esto y yo decía ¡Ay, qué terrible! Era todo lo que ellos decían. ¡Ay, qué espantoso esto! Me acuerdo que en una oportunidad en una casa donde yo fui a hacer políticas justamente, que ellos también habían estado en las Naciones Unidas, me explicaban que entró al mar una gran parte y en esa parte del mar nunca va a haber vegetación y nunca va a haber... nunca va a haber vida humana, no, vida animal, digamos. No se puede, imposible. Entonces, me explicaban y yo decía ¡Ay, qué terrible lo que pasó! Pero verlo hoy día todo, ponerle ya agrandémonos a un 10%. Pero hay un 90% que es verdad. Sí. Es para que los comunistas chilenos vean que ser comunista en Chile no obedecen a nada. Obedecen a su propia ideología, lo que le meten en la cabeza. Ya reciben orden. Anda a quemar un boom, ya listo, vamos a quemar un... Acá es otra cosa. Estudian donde tiene el Estado a que estudien. No donde tú quieres. Hasta eso salió. Pero sí, es rico, Pati, o sea, es rico ser comunista en un país democrático. Anda a ser demócrata en un país comunista. A ver, chata, a ver cómo te va. Es lo que está pasando y nuevamente, la importancia o el interés más que la importancia sobre la gente, Pati, es exactamente lo mismo que estamos viendo hoy. Y mira, perdona que te traiga un tema más nuevo, pero no sin antes hacer un inciso en lo que tú comentaste, en lo que contaste, Pati, porque tú estuviste en Europa dos años de que hubiera ocurrido, año fracción, dos años que esto hubiera ocurrido en diferentes países. En ese momento, la nube daba la vuelta y no sabían para dónde iba y tal como el radio quemó partes del mar, no sabían para dónde iba y podía llegar a Europa. y las mutaciones a dos años estaban recién recién haciendo aparición porque había padres que no sabían que estaban con aquella situación adentro y habían sido dañados su material genético y generaron estos nacimientos de gente deformada, mutada, mutada, totalmente mutada, que fue algo más o menos similar a lo que pasó en Japón en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki, cuando se lanzaron las dos bombas atómicas. Bueno, uno de los tipos dice este accidente, esto que ocurre, la explosión de esto, son un millón de bombas Hiroshima, un millón con chizos. Sí, o sea, sí, si la de Hiroshima y la de Nagasaki que eran bombas chicas se volaron la ciudad completa, imagínate un millón, o sea, qué es lo que se podía volar. O sea, toda la Unión Soviética en riesgo en ese momento, dependiendo para donde fuera la nube. Les suplicaban los que eran menos jerarcas que evacuaran, que sacaran a la gente, que las trasladaran a otras partes. No, 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 porque eso, el mundo se va a dar cuenta de esta hueá. Bueno, cambiándonos, cambiándonos, el tema que a mí me parece, me parece fantástico, que va a verlo, ojalá que estos cabros vean esto, para que vayan entendiendo lo que significa vivir bajo la cultura comunista. Sí, antes de que tú vayas con los temas que tú quieras, quiero contar que ayer estuvo en CNN Iván Poduje, y trataron, a mi juicio, de hacerle una cerrona, ahí, de la urrejola, que sabemos todos que es de izquierda, que tiene amigos en el gobierno, que pasa la lengua por ciertas patas, tú sabes, la urrejola, como hay, bueno, y varios más. Pau, que se aguante en el aire, que de repente dicen que sí, que de repente que no, pero fíjate que me gustó cómo se defendió Poduje, me parece que fue un hombre muy concreto en lo que dijo con mucha, con mucha habilidad, con mucho recurso, no, no fue un aficionado en defenderse, porque cuando tú mandaste a un aficionado ante esa fiera, no podías estar interquilado, tenías que ser fiera, entre fiera se entiende, entonces me pareció bastante buena, digamos, el que se defendiera él de la manera que lo hizo, le refregó una cantidad de cosas a la urrejola, la urrejola siempre va a estar para el lado de sus amigos, amigos de la Repomonte también, y produce alcalde, como candidato alcalde en Viña, obviamente que la urrejola le tenía que tirar mierda, es parte de su sistema, de pluralismo, la palabra pluralismo de ella no la conoce, que se yo no, me pareció bien, me pareció bien, me pareció bastante bien el hombre, bastante a caballo en la materia, todo suyo, de aquí para adelante yo no hablo más, descanso. Es una situación por decir singular lo que está ocurriendo en Quinta Región y específicamente en Viña del Mar, vamos a ver cómo va a terminar esto, hay que analizar bien Viña del Mar, se merece una gestión que sea respetuosa con la gente, hay que ver cómo va a trascender todo esto, quién tiene un plan de gobierno para esa comuna. Lo importante es que la Rima Monti no va, por no decir hueona, porque no quiero decir hueona, ya no lo voy a decir, no lo voy a decir, tonta, con el cartelito le voy a ir en Viña, yo le habría metido el cartel por donde vas a ir, se lo meto en cartel, por tonta. Pensé que estaba pidiendo una canción en el festival, yo pensé que estaba pidiendo una canción, no sé, vamos a ver, porque también está su candidatura abajo por alguna situación de unos documentos, unos papeles, algo así, pero tienen hasta el 15. La Rima Monti no lo declararon de la elección, según Cervel, la Rima Monti no aparece suscrita ante notario o ante el registro civil de la comuna en que reside, no está suscrito por el declarante. Claro, vamos a ver qué es lo que va a pasar, tienen hasta el 15, tengo entendido, las personas que tienen esas situaciones de resolverla y vamos a ver si fue que se equivocó subiendo el papel equivocado o con qué fecha va a aparecer la nueva declaración que vaya a presentar, o sea, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero entiendo que están todos a las personas que les pasó esto porque no fue a ellas solas, fue a varios y también a concejales que están en el trabajo de ver cómo resuelven este tema en Cervel, que es más o menos también están dentro, Pati, de las mismas situaciones que ocurrieron con, que tú lo comentaste y muy bien, por cierto, lo trajiste, lo rozaste, pero el tema este de los candidatos que tienen deudas de pensiones que también fueron 196 a nivel nacional los candidatos que fueron rechazados por Cervel con esta situación, lo de la cuestión de la ley Papito Corazón. Ahora, todo el mundo fueron 196, si tú hablas de centro-derecha y derecha y la llamas derecha y hablas de centro-izquierda, izquierda y lo llamas izquierda, hay 95 casos en la derecha y 111 casos en la izquierda, es decir, hay más gente de izquierda con deudas de pensión que gente de derecha, si se quiere politizar esto porque lo llevaron a la prensa y dijeron los republicanos tienen 27, qué horror, sí, pero son 1800 candidatos, o sea, hablemos de proporciones, y como los republicanos tienen que tener la culpa de todo, entonces aparecieron un montón de cosas, pero realmente si quieran sacarlo por posiciones políticas, la izquierda tiene más deudores de la ley Papito Corazón o más deudores de pensiones que la izquierda, ahora, quiero decir que la derecha, la izquierda tiene más que la derecha, ahora, te voy a hacer una pregunta, Pati, ¿por qué politizar esto? Si la situación está y el Cervel decidió, ¿por qué politizarlo y hacer otro circo más de izquierdas contra derechas? Si en este momento la verdad es que quien tenga una deuda en Chile la tiene porque el país lo tienen hecho una piltrafa, porque no hay pega, porque no hay trabajo, porque hay dificultades económicas que son evidentes y la gente está debiendo y debe la tarjeta y debe el crédito y puede deber también esta cuestión. Así que me parece una idea penca, así como cuando tú dices oye, ¿qué nos pasa? Es que es la raza que es mala. No, yo no creo que sea la raza, pero ¿cómo se llama? Es una mala idea meterse con esto porque cada quien administra su tenencia, su haber, su economía interna como puede y en este momento estamos en Chile en una crisis económica porque es cierto que la tenemos a pesar de que el gobierno la trata de esconder y chuta, cada quien se tapa hasta donde le llega la cobija y sí, puede haber casos de no pago de pensiones en la izquierda, en la derecha y en la que no pertenece a ningún grupo político. Es lo mismo, es lo mismo, la dificultad económica hace cualquier cosa. Entonces, no politicemos, no politicen este tipo de cosas. Yo escuché y atendiendo y compartiendo 300, 500, 500 millones por ciento lo que tú acabas de decir, Pati, de que cuando lo hacen uno está bien y cuando lo hacen otro no está porque si el hijo de la señora Bachelet le debe plata, pobrecito, le dé plata porque no sé cuánto, pero entonces se lo debe uno de la derecha entonces hay que fusilarlo. Es lo mismo que lo que le dijo Ruth Hurtado anoche en una entrevista dijo si con respecto al tema de Venezuela estaban hablando dice digo cómo ha actuado el gobierno chileno con respecto al tema de Venezuela y Ruth Hurtado dio una respuesta que me pareció francamente muy realista muy inteligente dice si lo que hizo Maduro lo hubiera hecho el presidente Uribe o lo hubiera hecho Kass o lo hubiera hecho ¿cómo se llama? Kaiser o lo hubieran hecho personas de esa línea en un gobierno si lo hubieran hecho personas de la línea esta o sea el presidente Uribe o la señora Almailoni no sé qué el presidente Boric el gobierno de Chile los tendría ya en instancias internacionales denunciados y hechos pedazos pero no porque como lo hizo Maduro entonces hay que estar con Brasil hay que estar con Colombia hay que estar con Andrés Manuel Ope Obrador de México que son ¿quiénes? los generadores del foro de Sao Pablo los que lo sostienen los que lo idearon los que lo mantienen y donde hay varios chilenos metidos actuando actuando en contra de la democracia porque básicamente eso es lo que hace el foro de Sao Pablo actuar en contra de las democracias y de las libertades entonces así es como está la cosa en Chile y se nota se nota mucho y es y se nota Pati porque es evidente cuando un carabinero que te defiende es el que va preso y el delincuente no cuando la señora Chong deja la mansa escoba con la justicia en Chile y no tiene ni siquiera un llamado de atención Pati oiga póngase seria señora que aquí la cosa es buscar la justicia no hacer activismo dentro de la justicia para cagarse a los carabineros o a la gente que le hace bien al país la ideología está enferma absolutamente enferma ya pues entonces eso eso nos está pasando en el país antes de de comenzar el programa formalmente tú y yo estábamos conversando fuera de micrófono y yo te dije hay unos temas que no voy a tocar Pati porque siempre que los toque voy a salir quemado y es y es verdad y mucha gente se 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 cuida de hablar temas de los que probablemente va a salir o con los que probablemente va a salir quemado porque desafortunadamente la educación política en nuestro país dejó de ser eficiente hace mucho tiempo hace mucho tiempo cuando las personas dejaron de escuchar a quienes tenían experiencias experiencias que contar si a ti te hubieran dejado hace 30 años 35 años contar lo que tú escuchaste en Europa con respecto a Chernobyl que te lo contaron allá que te lo dijeron en Bélgica que está al lado o sea los belgas deben haber estado así en ese momento en ese tiempo no se podía tomar agua en Europa en esto no podías porque nadie sabía que se te podía venir ahí prohibición y nuestro país no escuchó no quiso dar la oportunidad nuestro país veía igual que lo hace ahora matinales donde el que paga va todos los días al matinales y se hace famoso y eso me preocupa perdona perdóname mira si es que es algo impactante la sinvergüenzura el cara de rajismo que se impuesto en Chile ser cara de raja en Chile es como una choriza fíjate que las mujeres feministas estas estas que andan a motopelado con las tetas colgando en el centro cuando arman queremos la dignidad porque la dignidad para nosotros no queremos más el objeto y andan con el culo y las tetas colgando no entiendo nada eso eso es como ser digno andar mostrando la raja no ha salido ni una agrupación a favor de las mujeres que están sufriendo el que le metan preso a sus hijos el que le saquen la cresta al marido el que les peguen a ellas la cantidad de mujeres heridas que hay hoy día en Venezuela ni una mujer de este grupo de viejas caras de rajas de onda ha salido a defender a las mujeres de Venezuela es más fíjate tú que la mujer del expresidente de Argentina Fernández de la vellera muestra la fotografía muestra como le sacó la cresta muestra todo no ha habido una mujer aquí que diga esto no puede pasar no puede pasar ni en Chile ni puede pasar ni en la Alaska en ninguna parte ¿por qué? porque Fernanda era de izquierda apareante de la crisis de la vieja se lo robó todo y guardaba la planta en baúl en las iglesias entonces ese cara de rajismo ese doble estándar esa sinvergüenzura porque son sinvergüenzas es de onda estas viejas y las cabras también me metían todo ¿cómo nos vaya a defender? nosotros defendemos nuestro género y bueno y las mujeres de ahí no son del mismo género oye Pati esa mujer no merece que la escuchen a la que le pegó el marido le sacó la cresta y como era presidente de la república se tenía que quedar callada no hay alguien que diga oye no un momentito son unas coches tomadas ¿dónde está de parte de estas damas la defensa de la de la ves yo también digo chistes ¿viste? ¿dónde está la defensa de cosas que son evidentes que se ven por la tele se ven por las redes sociales que se ven por todos lados Pati la defensa de estas individuas sobre las mujeres en Afganistán por ejemplo que salen a comprar el pan en la esquina y como no salían con un hombre las azotan las matan las apedrean o las de Irán que se les subió un poco el velo y las matan y las hacen pedazos ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? no se meten ahí no se meten porque no saben que existe Afganistán no tienen ni idea ellas saben que existe Chile Argentina Perú y Bolivia listo listo eso es su cultura papito no les pidas más por favor ¿te acordás? ¿te acordás? Bolivia está al lado de Isla de Pascua no weona Bolivia está allá ah ya esa Bolivia todo lo que sale es Inglaterra ¿te acordás? cuando hablábamos la semana pasada creo en el programa la semana pasada o la semana anterior de esa frase que se llama el Chile centrismo es básicamente eso lo que pasa aquí no me interesa lo demás no me importa si en total nosotros no somos parte de la del concierto de las naciones de la geografía internacional nosotros no tenemos nada que ver con los demás nosotros lo que producimos lo que nos comemos lo producimos muerde aquí muerde aquí todo lo que con lo que nosotros todo es autogestión nosotros somos porque nosotros vamos allá y entonces nos bañamos con hierba ya pesca ortiga a ver si te vaya a poder bañar no es así no estamos aislados y precisamente la ignorancia es la que más aísla a Paty esa ignorancia yo no digo que todo el mundo haya tenido que leer Shakespeare en su vida no pero pero si el darte cuenta el estar metido dentro de lo que ocurre ser parte del aparato ser parte del sistema es que yo no puedo estar con el sistema entonces eres asistemático entonces eres antisocial está en contra del funcionamiento de las cosas y las cosas tienen una analógica de funcionamiento no es porque yo quiera o porque tú quieras o porque ellos quieran ¿entendí? ¿cómo cómo podéis no estar cómo podéis tirarte la encima a una carroza fúnebre en pelota que se tuvo que bajar el caballero a pegarle un empujón porque llevaban un cadáver atrás un catafalco no sé si viste ese video espantoso ya ¿me entendí? ¿y cómo no estáis preocupados cómo no estáis preocupados que de verdad están matando a los hijos de las señoras en Venezuela o los están apresando se calcula la oposición calcula que hay 1300 presos está viene maduro y con toda la cachaza al mundo dice no son 2500 por tu carajo me da lo mismo les da lo mismo y les da lo mismo y les da tanto lo mismo como les da a los mexicanos digo me refiero al régimen o al gobierno todavía hay que llamarlo gobierno dicen o al de Colombia o al de Lula que lo que están interesados es en cualquier otra cosa menos en la gente pati pati te voy a decir un algo que me enteré y que me da dolor en el corazón pero mira el día 28 de julio hubo elecciones en Venezuela en la noche cuando el consejo nacional electoral anunció fraudulentamente que había ganado Maduro una cantidad enorme de gente salió el mismo 29 y hay muchos de ellos que están en el Darien en Centroamérica intentando llegar cruzar Colombia a Panamá y subir por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos ese éxodo humanitario que pronosticamos que iba a ser de unos 8 millones porque se anunció que más o menos el 40% de la población que queda en Venezuela buscar irse a alguna otra parte ya salió ya está saliendo y por eso Maduro les está anulando los pasaportes a los que hablan en contra y toda la cuestión esa gente está saliendo y esa ese ese crimen humanitario está en camino y está en marcha por lo tanto tú no puedes calcular que la preocupación del régimen venezolano sea por la gente eso es mentira y cuando ves cuál es la filiación de Venezuela con estos otros países que se metieron en el lío y que parece que el presidente Boric no lo ve ¿por qué se mete México? porque México es el país más importante en la industria del narco ¿cuál es el conexo con Venezuela? bueno a Maduro lo están buscando y tiene 15 millones de ¿cómo se llama? al que lo capture para entregarlo a los Estados Unidos por narco no es por ser un mal presidente o por ser comunista es por narco por Maduro por la cabeza de Maduro hay 15 millones de dólares por narco por haber metido droga a los Estados Unidos es cartel de los soles ¿por qué está pegado Colombia en el tema? porque a Colombia le sirve que Farc y ELN estén en territorio venezolano que ese sea su santuario no Colombia Colombia dice yo prefiero tener 2 millones de venezolanos buenos aquí y ver a ver cómo hago con la economía que tener a los dos grupos terroristas más peligrosos de América Latina dentro de mi territorio déjame tenerlos en Venezuela a pesar de que Petro sea de izquierda también pero no es ¿me entendí? el señor Lula ¿cuál es el problema del señor Lula? que si se cae Venezuela se cae el foro de Sao Paulo porque Venezuela es quien lo financia Pati y el foro de Sao Paulo fue una idea de Lula con Fidel que entró a financiarlo Chávez entonces cuando me dicen no estos tres países que entraron a mediar a mediar perdónenlo voy a decir en forma bien suez pero a mediar mis cojones así lo diría un español a mediar nada y el gobierno de Chile en el señor Boric y en la señora ministra que ahora hay que decirle señora porque está esperando un pirigüín que no sabe ella si es un ser humano vivo o no un momentito está esperando una una personita ya no es psicólogo como le llaman no es embrión ni afecto porque eso no existe no tiene validez según ellos mismos como la amante de Jorge Valdivia se me olvida el nombre de la mina la si la que agradece a la diputada la la Orsini la no 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 sienten no 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 yo me imagino que estará contenta ahora que esa huevita se pueda entrar en la guatita que será estará tomando ácido fólico le habrán finalmente dado ácido fólico bueno lo cierto es Pati porque el gobierno de Chile se pliega con estos individuos de lo que te estoy dando con estos países de lo que te estoy dando estos antecedentes y no se pliega más bien a una Argentina que reconoció al presidente electo o a un Panamá que le ofreció inclusive asilo y le salió al otro con la grosería y vos que neres buen cine te conozco es un presidente de un país pues Pati ya pues donde la mayoría de los chavistas tienen puesta su plata en Panamá hay grandes capitales chavistas no puede salir con ese gol en contra o Costa Rica que es un país que no se mete en lío que es un país siempre mediador que le ofrece también vénganse aquí y se quedan pero dejen tranquilo a Venezuela ¿por qué Chile no se pone en esa línea? en la línea de reconocer lo que es justo y lo que es legal y lo que es decente ¿por qué? ¿por qué en favor siempre de quienes siembran la duda porque la cosa tiene que salir beneficiosa para la izquierda como sea? eso es corrupción de una o de otra forma es corrupción ellos son compañeros de equipo juegan en equipo me encantaría que eso pasara en la derecha te lo digo con todo honestidad oye hoy día en la mañana no sé si viste la noticia pero el presidente bueno en cabeza inicio de fase dos del plan calle sin violencia el título que le pusieron con incorporación de más de novecientos carabineros para la región metropolitana la mañana dice este lunes el presidente Gabriel Boria encabezó esta mañana el inicio de la segunda fase del plan calle sin violencia en la región según la la ministra del interior que le encuentro tan aviloso ahora yo porque yo le encuentro tan tan cléver le encuentro yo cléver 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 a la ministra del interior dijo de que en algunas partes ya le estaría baja estamos en competencia chiste malo los dos se nota que el lunes dijo 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 así ni que se confunda de repente en vez de decir presidente piñera no tiene la gente entonces dijo en algunas partes ha bajado si ha bajado ha bajado la violencia en otras partes ha subido en otras partes ha subido y en otras partes ha bajado y como ha bajado en otras partes ha subido me quedó clarita la hueá que dijo me quedó clarita la hueá entonces a lo que yo voy es lo siguiente estamos aquí dice con gestión cumpliendo al pie de la letra el compromiso que hiciéramos y los plazos que estableciéramos hace tan solo dos semanas señaló el mandatario durante su discurso en la rotonda Grecia yo me hago una pregunta ¿tú te acuerdas cuando el presidente Bori se cagaba de la risa e insultaba a carabineros y le decía a usted su madre no tienen que estar aquí hueones si ustedes no sirven para ni una hueá me acuerdo cuando todos la señora la señora ministra del interior toda la camarilla todos los que están ahí todo ese clan de ineptos que hay ahí hay que reformar a carabineros carabineros tiene que desaparecer mi pregunta es ¿por qué estás llamando a más carabineros? o sea ¿por qué no llamaste para que cuide la ciudad a los testigos de Jehová a la ejército de salvación a los musulmanes a los chorroquis o al Frente Patriótico o al Frente Patriótico Manuel Rodríguez pues viste que están armados y son de tu lado ¿por qué carabineros? la pregunta es estos carabineros y carabineras que fueron humilladas por estas perras no perdón disculpa las perras disculpa no he dicho nada no he dicho nada no he dicho nada por estas chiquitas que se manejan como somos nosotros las que nosotros defendemos a las mujeres porque nosotros somos feministas hueonas de Dios de asqueroso no le trajo un día a nadie hueonas flojas esas hueonas yo me recuerdo lo que le gritaban a las carabineras en la cara lo que le gritaban a las carabineras y hoy día vimos la cantidad de carabineras preciosas que van a salir ¿qué dicen estas ahora estas hijas de la gran puta ¿qué dicen ahora? ay sí están calladitas las yeguas todos los carabineros que salieron heridos a peñascaso los que salieron quemados porque les tiraban las bombas molotov digamos al cuerpo para que se quemaran ¿te acordáis? les tiraban las bombas molotov para dentro de las patrullas para que se quemaran dentro de las patrullas o sea si eso no es un intento asesinato promovido por estos gallos que son gobierno ahora yo no sé entonces qué es lo que será y eso eso me descorazona harto para ti del país porque porque la gente olvida muy pronto y tú estás recordando algo que pasó ahora 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 hace 20 minutos o sea no hace 200 años ¿entendés? a eso es a lo que yo me refiero cuando te digo que nos falta educación política porque la educación política requiere inexorablemente del recuerdo de la memoria de saber cómo fueron las cosas para no volver a repetir los errores esas son las cosas que salieron bien todas las veces posibles ¿cómo le explicas a un niño que le metiste en los colegios en los colegios le metiste los pacos son malos le pegan a los mapuchitos los hacen aquí los hacen acá los pacos ¿cómo le explicas ahora que tienes 900 carabineros que van a salir a salvar tu vida y la de ese niño ¿cómo le explicas que se va a la mentira? y después hay que preguntarle también si esos carabineros que van a salir a la calle van a salir a poder hacer su trabajo o van a salir a ser las víctimas de los delincuentes porque van a tener que llegar buenos días oiga cómo está yo soy carabinero por si usted no se había dado cuenta quisiera saber cómo puedo yo intervenir en esta situación señor delincuente porque con todo respeto acuérdate con todo respeto acuérdate que hay una ley digamos del uso de la fuerza un control del uso de la fuerza entonces 900 carabineros custodiando que la gente atraviese bien por el paso de cebras si no no o sea si van a dejar salir a los carabineros a hacer su trabajo ya pues que los hagan bienvenido qué bueno qué buena la idea pero si sacaron a los carabineros para que sean víctimas para que sean juzgados vilmente por un achón que sabemos todos que fue inocente el carabinero y quiere seguir rodeando por qué saca 900 carabineros a la calle si vamos a tener una fiscal como esa una fuerza que va a querer lo único que va a querer es cagar a esos carabineros no me hueve no los saquí a la calle oye si tenés hordas de 5, 6, 7 gallos que cuando ven pasar a dos carabineros caminando van se les tiran encima los atacan los cuchillean y toda la cuestión no entendí o sea cómo te sacas tú ese lío de encima tenés que dispararle tenés que dispararle ¿me entendí? qué son de no sé dónde qué son de no sé cuántos da lo mismo de donde sean eso es escoria eso no tiene por qué estar ahí ese es un tema que hay que resolverlo y lo tiene que resolver el gobierno del que sea lo va a resolver cuando llegue un gobierno serio este no lo va a resolver este no lo va a resolver este es puro cuento oye pasando otra cosa vi que en Venezuela estaban dando la denuncia cómo tienen marcadas las casas de la gente que estaba en desacuerdo me recuerda exactamente la época de la unidad popular esto se lo digo a los zurdos que se meten en nuestra línea en la época de la unidad popular chiquillos y chiquillas o viejos o viejas los viejos se deben acordar marcaban con una X una X marcaban la casa la casa no solo estaba marcada la casa de alguna estaba marcada había por qué porque se suponía que esas casas no estaban de acuerdo con la unidad popular esas las casas que seguramente iban a atacar o iban a sacar gente y afortunadamente llegaron los militares gracias a la vida y les salió el pino por la culata y eso me recuerda no te olvides que la tonta de la caca cariola dijo en una oportunidad pues hay que marcar las casas dijo de la gente que está de acuerdo tienen la misma teoría la misma es lo mismo si la receta es la misma la receta es exactamente la misma y de dónde viene esto de los comités de defensa de la revolución cubana los CDR que son básicamente los de ahí del vecindario que espían a todos los otros y le marcan la casa y les bloquean la casa y los sabotean no dejan que les llegue comida no dejan que les lleguen qué sé yo alimentos acá a rato tienen parada una patrulla que van los buscan los meten presos los vuelven a soltar los apalean los golpean los vuelven a meter presos y así tal es exactamente lo mismo ellos amarían que eso ocurriera en Chile tienen décadas intentando que eso ocurra Pati esos chivatos esos que te acusaban en la época del gobierno marxista de Salvador Allende eso ocurrió en Chile y a esto les encantaría que eso ocurriera porque es una forma de control es una forma de control de control de gente de control de masa de control de sociedades y de comportamiento o sea mira yo si querés volver al tema de Venezuela que para nosotros en Chile es algo así como una es como un déjà vu los venezolanos dicen que lo que ocurrió en Chile es un déjà vu para ellos pero para mí lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela es un déjà vu para nosotros porque o sea te digo una cosa hay similitudes sí y hay diferencias sí 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 una de las grandes diferencias es que Chile se sacó el marxismo de encima por un movimiento por una movilización que la encabezaron las mujeres y la encabezaron los transportistas fueron los primeros que salieron de hecho los cacerolazos a nivel mundial se usan porque se usaron en Chile desde el año 72 en adelante las mujeres con las cazuelas para decir que no había comida todos los días y en el 73 salen las mujeres en un gran movimiento nacional y se para el transporte y se moviliza todo el país de qué habla la izquierda de lo que ocurrió en la manzana del palacio de la moneda pero no hablan de lo que ocurría una cuadra y media más allá celebraba la gente bailaba cueca y estaba feliz orgullosa y lloraba de la emoción de que Chile se hubiera sacado el marxismo y esa es una historia gente incada de rodillas con las manos arriba dándole gracias entonces yo no puedo creer que hayamos sido nosotros dos solos los que vimos eso yo no creo que pasa que hay miedo porque eso de irte a marcar la casa no es solamente porque yo quiero saber que tú no eres del sistema que tú eres en contra del marxismo es porque a la hora de que yo me vaya a querer cagar a alguien ya sé dónde voy a ir ya sé dónde están las personas que me pueden desequilibrar esto y te marco tu casa ¿por qué? porque te tengo miedo porque algo puede pasar contigo algo puedes hacer entonces eso ellos hubieran querido que hubiese pasado de hecho pasó en el gobierno de Allende y podría volver a pasar y de hecho si hubieran aprobado la primera intentona digamos de modificación de constitución hubiera hubiera sido prácticamente ley mientras ellos querían disolver carabineros ¿te acuerdas? querían poner las policías no sé cuánto el segundo intento que fue el que entramos a nosotros queríamos darle fuerza a las fuerzas armadas y a carabineros no podía pasar no iba a pasar por supuesto que no iba a pasar no iba a pasar porque el ambiente nacional no estaba en darle el favor a las cosas que había que hacer sino simplemente todavía estaba pinchado por una por un mal sabor heredado del primer intento que fue tremendamente antipatriótico tremendamente antichile ¿entendí? ya en eso en eso tenemos que estar conscientes también ahora van a sacar carabineros a la calle van a sacar a hacer qué y hasta dónde y con qué fuerza bueno eso es lo que estamos pensando mira aquí tengo un video respecto a lo que estábamos hablando recién Juanito si usted lo puede poner para que la gente vea y la gente vea que en fin se le ocurrió lo mismo mira mira las casas con la X mira las casas con la X las casas con la X y eso es una barria popular eso es una barria popular para ti eso es gente humilde muy humilde se ve por el tipo de casas bueno yo me recuerdo de eso me recuerdo que en la época de nosotros en la época de Allende no la pintaban con estos que hacen ahora no era como era como alquitrán y no lo podía sacar tenés que raspar todo y pintar de nuevo si me acuerdo porque te quedaba totalmente pegado entonces me recuerdo que en esa época los vecinos que estábamos marcados nos cuidaban si claro se hace a turno se hace a turno en la noche estos cabros no tienen idea estos que andan dando vueltas por Chile y estas minas no cachan descontar o no encuentran la cabeluzeta roja y ya se lo creyeron ahora a mí lo que está ocurriendo en Venezuela me parece que es un hito me parece que es un hito histórico me parece que hay un punto de inflexión interesante en la política latinoamericana en las situaciones borderline digamos latinoamericana lo que sí me parece para ti que es la diferencia de la que te quería mencionar recién después me fui por el otro lado pero es que en Chile todo comenzó con una gran movilización que encabezaron las mujeres que encabezaron los transportistas cuando en Venezuela todos estos intentos de salir de esta monstruosidad se han ido por el lado de desmovilizar a la gente le está rompiendo la posibilidad a las fuerzas armadas si es que tuviese alguna fisura de que esa fisura se convierta en grieta y salga a la calle a defender a la gente si tú desmovilizas y los mandas a la calle los militares que son un punto importante en cualquier país del mundo cuando hablamos de democracia o no democracia en términos de los poderes fácticos el poder de facto el gobierno de facto no sé si ustedes que nos escuchan amigos han escuchado ese término si tú desmovilizas yo militar puedo ser muy institucional y puedo estar muy a favor tuyo pero si tú estás desmovilizado yo no tengo razón de salir a la calle porque no te puedo defender ¿a qué voy a salir si no hay a quién defender? está todo el mundo tranquilo está todo el mundo calmado se conserva el status quo ¿a qué puedo yo salir? cuando tú tienes la movilización en las calles tú tienes un montón de gente consciente si es que verdaderamente está esa grieta en el estamento militar que va a decir no, no, no no, no Maduro no, no Padrino no, no Dios así no es la cosa yo soy patriota me gusta estoy ganando plata pero así no es la cosa tiene que haber un costo social en Chile lo hubo tiene que haber un costo en vida en Chile lo hubo lo hubo porque se habla solo se habla solo de los muertos de la izquierda pero no se habla de todo el tropel de gente que murió en los tres años del marxismo y los que murieron antes también porque esto viene andando desde antes o sea Chile tenía una guerrilla de hecho Chile comienza a tener muertos desde la desde la reforma agraria de Frey creo incluso incluso un pueblo antes correcto correcto que eran matanzas ideológicas también porque yo quiero tu predio pam voy y te mato si total estamos en reforma agraria o sea la gente no se acuerda de eso pero entonces unos muertos pesan más y los otros muertos pesan menos si no hay movilización no hay a quien salir a defender es mi humilde opinión ojo ¿por qué? porque estoy claro con cómo lo hizo Chile que es el único país que se ha podido sacar el marxismo ese marxismo recalcitrante encima ha habido otras cosas gracias a Dios Argentina pudo hacerlo a través de una institucionalidad Perú también pudo hacerlo a través de una institucionalidad pero cuando veía una Bolivia que está sumida en este momento en una crisis tremenda producto de que se perdió la parte más importante de la democracia ahí que es la alternancia está listo ahí tenía una dictadura la dictadura del MAS que va a dejarse o es Evo Morales pero es una dictadura ¿me entendí? Colombia ya entró en esa espiral México entró en esa espiral Brasil ni te cuento entonces Chuta si si no hay movilidad social y estos de la izquierda lo saben y por eso generaron el 18 de octubre del año 2019 ellos sacaron a la calle a la gente con reclamos legítimos el Sancho está mal pelado es un reclamo legítimo y detrás metieron la violencia que es eso lo que hace la izquierda ahí no o sea no le puede ser servir a uno y a otro no y no puede ser bueno para uno y para los otros no no sé si me explico en lo que en lo que estoy diciendo patita lo que pasa es que esta gente la gente si le predica moral con los genitales en la mano yo lo tengo más que claro sí o sea lo que haces tú es abarrarte pero yo hago lo mismo que tú pero es normal claro es totalmente normal tú le pegaste a tu señora le sacaste en la creta la batería hasta en el suelo cuenta que soy desgraciado van a tener que meterlo a preso y yo dice lo mismo le pegué por tonto le pegué porque la buena no hizo el aseo pero yo soy de izquierda y las mujeres de izquierda avalan que le peguen a esa entonces existe un doble estándar vomitivo en Chile vomitivo que no son doble estándar que hay de la gente izquierda y de la derecha que son unos traidores oportunistas acomodativos esos buenos se casan son mira entre los dos bandos entre la izquierda y la derecha son un par de maracas se encuentran con el primero que le ponga el billete encima del velador no le pregunto si usan preservativo si tienen alguna enfermedad no cuánto hay encima de la mesa dice la puta tanto listo papito qué le hago lo mismo para mí en la izquierda con la derecha porque hacen exactamente lo mismo y los que están en el medio que es la de sí esos hueones ya son revulsivos revulsivos secuestran con la izquierda y secuestran con la derecha no importa no importa como sea pero ahí están ahí están sobreviviendo sobreviviendo es asqueroso la política hoy día de verdad cada día para mí la política es más asquerosa en Chile no solamente en Chile a nivel a nivel mundial también por eso que hoy día fíjate que no me metería he tenido una cantidad de propuestas que ni te digo no se me ocurre porque duraría lo que dura perdóname la expresión un peor en un canasto lo que pasa para ti es que si entra una sola persona perdón que no interrumpa pero yo en el congreso dejo la cagada dos minutos no, no, no miento, miento, miento en un minuto lo que pasa es que es que si entra una persona es difícil que haga algo si entran cinco es difícil que hagan algo aquí básicamente lo que tiene que estar es el estamento completo de la gente que está disconforme todo, completo adentro de la política para que ellos se conviertan en minoría y no la persona que tiene la valentía de entrar y tratar de cambiarlo que al final de cuentas queda anulado y va para la calle porque eso eso es lo que termina siendo o sea la política la salva la gente buena que quiera entrar a hacer buena política que ojalá fuera la mayoría ojalá fuera la mayoría alguna vez se la dije esto mismo se lo dije a un amigo mutuo que tenemos tú y yo que desafortunadamente bajó su candidatura la política buena la salva la gente buena y la mayoría es gente buena pero está asqueada porque la política es muy sucia pero si entra toda la gente a tratar de hacer política eso es imparable es imparable porque 10 nunca van a poder encontrar 50.000 Pati correcto esto es por esto es por copamiento esto es por por copar ¿quién tiene más posibilidad? ¿el que lleva 100 candidatos o el que lleva 10 candidatos? siempre va a ser el que lleva 100 candidatos o el que lleva 1000 o el que lleva 5000 es ganar por copamiento entonces si toda la gente decide entrar a hacer política y la gente buena es la mayoría vamos a tener buena política nos vamos a demorar unas dos o tres generaciones sí a lo mejor dos generaciones generación y media dos generaciones pero eso es lo que tiene que ocurrir si no vamos a terminar en una dictadura en una dictadura pero en una dictadura de verdad en una verdadera dictadura como la que vive Cuba como la que vive Venezuela como la que vive Nicaragua porque eso ocurre cuando los ciudadanos se desligan de lo que es su futuro inmediato Pati que atraviesa inexorablemente a través de la política porque esos gallos deciden para todos bueno amigo estaría contigo conversando todo el día toda la noche toda la tarde ya nos vamos a ver para que nos veamos se pasa rápido la hora yo estoy viajando el día primero estoy viajando a Estados Unidos así que espero verte allá y espero verte acá primero de septiembre buena maravilloso nos vemos allá y nos vemos acá nos vemos allá y nos vemos acá ya la raja la raja la raja voy a hacer un viaje distinto esta vez voy a estar un poquitos días donde la pame unos dos días con suerte y de ahí me voy ahorrando y de Orlando tengo otras intención de Nueva York septiembre septiembre va a tener buen clima arriba en el norte ya es otoño pero comenzando está rico 24 25 24 grados oiga mi amor un besito cuídese mucho nos vemos eso cariño a los chiquillos del equipo cariño a todos ustedes ahí en el chat los chiquillos del chat exactamente exactamente chau mi perro mío chau mi amor chau patito bye bye siempre es un agrado conversar con Paul es un encanto yo a él lo amo óptimo Vargas avenida Estados Unidos 1242 Cerro Navia que pongas de acuerdo con los canteles clínica cirugodental dirección lo escuchaba 531 Curacavi CEPAC transportes le repito el teléfono 569 4540 7502 y también está CEPAC transportes en Instagram le voy a repetir los días que vamos a estar trabajando con el monólogo Movia Julia y que jueves 15 de agosto Casino Dreams Valdivia viernes 16 de agosto Casino Dreams Puerto Vara domingo 25 de agosto Casino Enjoy Viña del Mar viernes 30 de agosto Casino Marina del Sol Chillán sábado 28 de septiembre Gran Arena Montichelo para mayor información ingrese a patriciamaldonados.cl y hemos llegado al final quiero agradecerle a toda la gente que está conectada no se olviden de hacerle like no se olviden que queremos más suscriptores y también tener más entraditas más minilletitos para poder mantener nuestro canal que es una trinchera donde decimos las cosas pam pam vino vino guste el que le guste y guste el que le disfrute un besito y nos vemos mañana si así la vida lo permite bye bye gracias Camito aplausos aplausos no se olviden de hacerle like no se olviden de hacerle like